Salve, Padre, en la tierra de mis amores, te saluda los santos que alza el amor. Reina de nuestras almas, flor de las flores, nuestra quita en tu gloria los resplandores, en el cielo tan solo te amo mejor. Reina de nuestras almas, flor de las flores, nuestra quita en tu gloria los resplandores, en el cielo tan solo te amo mejor. Virgen Santa, Virgen pura, y la esperanza y dulzura del alma que en ti confía. Madre de Dios, Madre mía, mientras mi vida alentare, todo mi amor para ti, así mi amor te olvidaré. Madre mía, Madre mía, Madre mía, aunque mi amor te olvidaré, tú no te olvides de mí. salve, Madre mía, en la tierra de mis amores, te saluda los santos que alza el amor. Reina de nuestras almas, flor de las flores, nuestra quita en tu gloria los resplandores, en el cielo tan solo te amo mejor. Madre mía, Madre mía, en el cielo tan solo te amo mejor. Amén.